Hola Benja Sí, la última vez que nos vimos fue arriba de una montaña casi Sí, es verdad, es verdad Después por ahí nos cruzamos en algún lugar pero Totalmente Esquía muy bien Benjamín Sí, y hoy estoy acompañado por Camila Márquez, Indio Márquez, acá grandes voces y guitarras Maestro, bienvenido Me acompañaron a hacer una pequeña versión acústica de cosas que estábamos grabando en mi disco Mi primer disco, así que es un debut, estoy muy nervioso Tu primer disco, solista, vos ya has grabado Sí, solista, claro Vamos a charlar de eso, pero ¿te parece que comiencen tocando y cantando algo? Dale, esta es una canción de Virus que hicimos en el disco, hicimos como un homenaje a Virus Y el gran Marcelo Moura vino y dijo, está bueno, el tema lo vamos a grabar, voy a poner la voz Así que grabó con nosotros, es un honor, Marcelo, gracias Qué lujo Bueno, vamos a escuchar un poquito en vivo de Virus de la mano de Benjamín Rojas, a ver Fui negando el amor, fui matando esa pasión sin parpadear Pretendía claridad, ver mejor la realidad, casi sin hablar Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver tu piel palpitante Mis horas van quedando vacías, casi sin hablar Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo, no sé dónde estar Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo, no sé quién será Quiero amanecer con vos, entender que somos dos y suspirar Tantas cosas te diré, tantos días te daré, casi sin hablar Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante Dejar que nuestra inmensa locura nos haga vivir Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo, no sé dónde estar Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo, no sé quién será Y sin embargo, no sé quién será Y sin embargo, no sé quién será Muy bien, Benjamín Rojas, venga para acá, querido Venga para acá Después tengo otra sorpresa, ¿eh? Otra sorpresa Tenemos otra sorpresita acá con los chicos No te vas a ir sin cantar más Te lo pido, por favor Venga, siéntese ¿Cómo le va? ¿Qué dice el pines? Ay, pero por favor ¿Eh? I'm exotic I'm exotic Ay, soy exótico No, muy bueno el pines ¿Coleccionás pines? No, pero... Sí, tengo un par Y este, como no sé lo que es exotic, me lo puse ¿Exótico? No sos muy exótico vos tampoco No No, por eso Bueno, bueno Se ve que pintan... Un poco de irónico, irónicamente Es ironía Es para que pregunten a algunos Claro Exacto Bueno Es para que le digan qué significa ¿Sos exotic? ¿Qué? Soy inexótico Ahí está Y si no, te cambiás una letrita Bueno Bien con la guitarra Yo te he visto cantar también fuera de... Y la guitarra, sí Acá del Indio, mi gran profe Este, tuve hace un par de meses y años yendo a distintos profes Y el último que me cruzó la vida fue el Indio Que estoy muy contento porque además me ayudó a desarrollar un poco mi música Y a grabar cosas que yo tenía Y bueno, por eso te dije que estoy nervioso porque era como la primera vez que nos presentamos Y es un orgullo para nosotros que hayas elegido que tu primera vez fuera acá Estamos grabando el disco En Tomate la Tarde Lo estamos grabando Imagínate Entonces por eso vinimos con una versión así acústica también porque somos 76 músicos Y bueno, no nos ibas a dejar Es mucho, no nos alcanzaba a los remises El tema del remis Estamos medio cortos Bajalo a tres porque... Hay una teoría de Ricardo Iorio que dice que cuando son muchos arriba de un escenario Tu profe no me va a dejar mentir ¿Vos sabés por qué se suben muchos a un escenario a tocar, no? ¿Por qué? Porque les da vergüenza, dice Claro No hubiéramos tres y yo estaba, viste No, y ustedes bien, los tres se la han mancado muy bien Bueno, contanos Esto de la guitarra ¿Te pintó antes o después de Rebelde? O sea, es cuando vos viste que estaba la guitarra Después Cuando viste que te salía bien la música Y dijiste, listo, vamos a prepararnos Mirá, yo tenía 15 años cuando empezó el proyecto de Rebelde Y me dijeron, me dijo Cris Morena Mirá, tu personaje va a tocar la guitarra Y yo dije, bueno Algo sé, no sabía nada En realidad me di cuenta en el estudio Y dije, che, pero no tengo idea Y entonces en la tarde Voy a contar una cosa No dijiste que sabías Una infidencia así como Yo empecé a tomar clase Pero dos meses después empecé a grabar Porque dije, no sé tocar la guitarra Y todas las escenas se estaba afinando Nada más Lo miro al hilo Era como acción Yo Che, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Y dejaba la guitarra Esta guitarra Ya, Cris me dice Escúchame, ¿puedes tomar clase? Como hace cualquier actor Y dije, bueno, querí tener razón Voy a empezar a tomar clase de guitarra Y sin darme cuenta Descubrí como un mundo A mí siempre me gustó la música Mi familia Hay una rama de mi familia De músicos de La Plata Muy, muy importante Pero a mí me pegó más la actuación Y todo eso Entonces la música Nunca le había prestado tanta atención Y con la guitarra Fue como el nexo, ¿viste? A partir de ahí Me gustó el instrumento Y empecé a estudiar A estudiar, a estudiar Y bueno, nunca traté Nunca de dejar Es muy importante Lo que subrayás de Cris Perdón, Ceci Porque uno cree que Cris Morena Detecta talentos Y muchos chicos creen Que con el talento es suficiente Y evidentemente Ustedes traían algo Como cada chico Que surgió De los productos de Cris Y de Gustavo Pero ustedes Encima tenían que capacitarse Para ser mejores No, era una escuela Yo creo que Tuve mucha suerte Me considero un afortunado Porque había un En los 90 Había una escuela En los 90 Ya tengo 48 años Es la academia Había una escuela De Un taller Ella formó un taller De teatro En Telefe Pero como un semillero Todos los que vemos hoy En la tele Salieron Viste Más o menos De mi camada Salieron de ahí De baile Un día baile Un día canto Un día teatro Otro día Grabación Con las cámaras Las cámaras Es otro Compañero más Que tenemos que tener En cuenta No es teatro El teatro es distinto Pero la televisión Tenés que tener en cuenta La cámara La luz Hay un montón de cosas técnicas Que ella brindaba Y siguió brindando Hasta los últimos años Así que bueno Buenísimo Y la contención A nivel Tipo No creértela No cebarte Porque como va a dirigir Un público Adolescentes Chicos Hay como mucha histeria Alrededor Mucha euforia Eso también Laburo de grupo Así para bajar los años Había un cuidado Sí De equipo Managers Y cosas Que nos contenían Por la edad también Fue de la franja De los 12 A los 20 Que teníamos ese furor Y todo Entonces Pero la verdad Por mi experiencia personal Me parece que si no venís Como de una buena familia Que te contenga Realmente en tu casa Bueno Se hace un poco más difícil ¿Hay así actores Tipo amigos No por nombrar nada Pero Que por ahí tenían el talento Cantaban Bailaban Que se yo Pero no tenían Lo que hacía falta Para bancar la exposición La fama Y esas cosas Sí Yo a mí también Me ha costado Es algo que Al principio me acuerdo Cuando recién empezaba Que la gente No sabía ni quién era Me decían Te lo vi O lo vi en la verdulería O en la televisión En algún lado lo vi Claro Y decía Vos sos el que está en el programa Y yo decía No, no, no Y me iba Decía que no Y me escabucía Y en un momento Me decían No flaco Ya no me pueden mentir Pero ustedes tuvieron Un éxito tremendo Todo lo que les pasó En el Gran Rex Todo ese furor Los viajes a la exterior Eran como Bueno, no sé Era con Camila Con Felipe Y con Luisana Sí, Rebelde El programa Hicimos giras También Si podés decirse el programa El teatro era otro producto Otro humo Otro furor Sí, claro A mí me sale decir el programa Pero R-Way era la banda Y era otra cosa Hicimos giras Cantando en vivo Shows en estadios Entonces eso también Me ayudó a mí A conocer un costado De la música muy lindo Que es escénico también No deja de ser Algo teatral Y como actor Lo 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 Absorbí mucho mejor En ese sentido Y esto que te decía Martín recién Que es verdad Que se te pueden volar Los pájaros De la cabeza En la adolescencia Cuando de golpe Te conoces todo el mundo Sos lindo para todo el mundo Sos bueno para todo el mundo Bueno, ahí es donde digo la familia Yo soy el menor de cuatro hermanos Y tengo dos hermanos más grandes Y yo venía A viajar en primera gira europea Y llegué a mi casa Y me dijo Pone la mesa Pero bueno Pero soy bien carrojas De R-Way Me arrancá para allá Dale, que no llego Me tengo que ir a laburar La realidad Yo por ahí O me mandaban a comprar Pan Ponerle Yo iba por la calle Y decía Hace tres días Estaba Yéndome de Israel así Era el rey de Israel Y ahora estoy Yendo a la esquina Que alguien me explique esto No entendía nada Decía ¿Cómo puede ser? Y bueno Hoy lo miro Así como riéndome Pero la verdad que En ese sentido Agradezco que por ahí Mi familia Siempre Lo vio como un trabajo más De un integrante más De la familia Como mi hermano Que era ingeniero Arquitecto Bueno Yo tenía eso Y Y trataban de contenerme Y de disfrutarlo conmigo Y la faceta del humor Y eso Porque vos Bueno el año pasado En tu cara me suena Y eso Pero sos como muy Simpático Gracioso Yo como se nota Te gusta un poco La comedia Y todo eso Me encanta ¿Cuándo empezó a aflorar más? Tipo como ir Como haciendo la transición Entre el galán Mirá Yo siempre Toda mi vida Fui jodón Digamos Pero Desde el colegio Ya Y bueno Después me tocó Producciones más juveniles En donde no No se necesitaba Esa faceta Entonces no No podía desarrollarla Después cuando vas creciendo Vas encontrando Otras herramientas U otras producciones Que podés un poquito Despuntar así Lo que te gusta En mi caso la comedia Bueno ahora Con el otro lado de la cama El remate era ese Digo hoy Estoy haciendo una obra El otro lado de la cama Que es netamente comedia En donde disfrutamos mucho Con un amigo Y compañero Como Nico Vázquez Jimena Cardi Sofía Pachano Está Fran Ruiz Barlet Y Sofía González Gil Ese es todo el elenco Y la verdad que Entre los seis Estamos haciendo Una comedia española Que fue furor en España Estuvo seis, siete años Tuvo su película Empezó con la película Que también fue un éxito Total Era una presión Entonces La verdad que ahí Tuve la oportunidad Esta que vos decís Bueno Es mi chance Para mostrar un poco De comedia Y disfrutarlo Y tenés prejuicios Con vos mismo Decís Uy voy a hacer esto Lo Viste que Porque ayer por ejemplo Jeje nos contaba Eso de su música Jeje Neumann En relación a su música Digo Vos te pasa Quizás a la hora De encarar la comedia Por ejemplo O la música Sí Como es Pareciera que es un requisito Que tiene que estar En la inseguridad En el actor Viste Como Uy voy a hacer esto Pero en algún punto Decís Lo haré bien Podré cumplir las expectativas Pero me parece Que esa adrenalina Es parte De lo lindo De esta profesión Hay que animarse Hay que hacerlo Es mucho peor Yo me he guardado cosas No he hecho música En otros momentos Que tenía ganas Pero no salía Viste Cuando lo frenás Y ese sabor Es mucho peor Mucho más amargo Que el hacerlo Y quizás Por ahí a uno no le gusta A otro sí Y estar en un debate Viste Musical Bueno Te gusta Buenísimo Si no chavo Hay un montón A mí hay un montón De cosas que no me gustan Y está todo bien Yo lo hago Viste Por mí Porque me hace bien Y disfruto lo que hago Me gustan las canciones Que estamos grabando Ahora en el disco Me encantan ¿Hay temas tuyos O son todos cómodos? Son todos La mayoría míos Algunos con El Indio También Márquez Que está en la producción Álvaro Torres Que es mi primo Es un pianista Muy reconocido También Tiene ahí parte En la producción Entonces estoy Como contenido ahí Escucha Veía ahí Al otro lado de la cama Con Nico Vos has actuado Has cantado Has hecho de todo En un escenario Habiendo En la audiencia Veinte personas O veinte mil personas O inclusive más Israel Y también catorce Y también catorce Más arriba del escenario Que vos Si éramos más Si contabas a los técnicos Le ganábamos Un día Entre esos catorce O entre esos veinte mil Estabas sentado El mejor jugador del mundo Ah bueno Si esa noche Fue increíble Cuando 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 te enteraste Que estaba ahí mirándote Te cambió algo O fue lo mismo Y después Dijiste Que loco No Se va a enterar todo el mundo Que estoy acá arriba En escenarios Más allá de Argentina No Nicolás estuvo muy bien Porque Es amigo de Nicolás O sea Se hizo bastante público Eso De Nico Vásquez Y Y Y no nos avisó Y lo hizo Y lo bien que hizo Porque estábamos muy nerviosos Entonces era como ¿Y cuándo se enteraron? No Él sabía Yo decía Yo llegué el sábado Re tranquilo Al teatro ¿Qué hacés? Y él estaba ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Si hoy tenemos dos No me quería decir Pero me decía Hoy atentos Lo peor Cuando te hacen eso O me decís O no me decís Y vos mirabas a él ¿Qué le pasa? Y en un momento me dijo Mira viene alguien muy importante Bueno Vendrá algún productor La verdad que es una obra Que sinceramente Va mucha gente Gracias a Dios A querer verla del medio Y todo Porque Fuimos como un poco La sorpresa De esta temporada Entonces dijimos Bueno Ah bueno Qué bueno Viene alguien Y en la puta Todavía me imaginé Que iba a ser él Y en un momento Cuando termina Dice Bueno quiero Ah no se enteraron Mientras estaban haciendo la una Nunca se enteraron La hicimos bien Y está bien eso Porque yo te digo Después cuando me enteré Me empezaron a temblar las piernitas Y no podía hablar Entonces es difícil De hacer una escena Que está ahí Messi En la tribuna En la tribuna está Benja Rojas Por ahí no rinden el partido Sí claro Escuchame Igual es tan bueno Que fui varias veces a verlo Y como si nada Como si nada Sí Hizo goles Está bastante más acotumbrado A mí me sorprendió Pero para Escuchame Cuando te dice Nicolás Que va a haber alguien importante En la audiencia ¿No te dio para Relojear en plena hora A ver quién estaba? No porque también Él estaba haciendo otras cosas La verdad que Nico En medio También Está encima de todo Y ama mucho este proyecto Entonces también estaba haciendo otras cosas Por ahí se iba el escenario Chequeábamos Siempre hay algo para chequear Cuando hay una obra Antes una luz Que por ahí falló Y no sé qué Bueno Y entonces se fue Y dije bueno ¿Vendrá alguien? Yo también le dije Cuando empezamos esta obra Si viene alguien importante No me lo digas Porque Viste Me pongo Me distraigo Con la platea Me distraigo Este llegó tarde Uy no Faltó Me pasó Que me avisaron Que vino alguien importante Que es el budín De cocineros argentinos Qué bien Chico Y lo puedo hacer igual Pero me trajeron Un cuchillo y platitos Como para que Entremos Si vos tenías preguntas Para hacer o no Yo iba a cortar Lo sube Y ahí nos dimos cuenta Todos que era Y ahí casi nos morimos Hasta que se subió Claro Dijo quiero invitar A un amigo Que vino Y dijo bueno Debe ser alguien de él Amigo de él Importante Conocido Bueno Era el mejor jugador Él bajó a la platea Y ahí te pintó el fan O no Le di un beso en el cuello Como nunca a nadie Le dije ¿Qué haces? Pero conmigo Qué bueno Pará Todo Ya tenés todo Lo miré Le dije Por favor Se bajó el teléfono Y dije Por favor De ahí invitarle a un asado Un segundo Fue a Camarín después Fue a Camarín Charlamos muy poco La verdad que Es increíble La gente Lo que genera Es increíble Todo el mundo quiere estar con él Todo el mundo quiere Viste A mí me decían Le pesa el hombro Claro Porque todo el mundo le hace ¿Qué haces? Y yo dije No se lo voy a hacer A los cinco minutos Ya le pedí Un chupón de entrar Pero me decís que tiene como un aura Una mística particular Más allá de lo grosso que es jugando a la pelota No, mucha humildad Mucha humildad Y charlando así Por ahí me preguntaba cosas de la obra Y tal escena Qué graciosa Yo le decía ¿Cómo hiciste para hacer ese gol al Real Madrid? No sabía que ¿De qué obra me hablás? Casate conmigo casi le digo Vos sabés que Diego Maradona tenía No podía entender que me estaba hablando él No lo podía creer Maradona tenía un trauma Que era el de la manito acá Vos Amigo tuyo Es verdad eso Diego Y le hacías así La manito te decía Es como que Es que sí Todo el mundo Esto que vos contás De tocar acá Debe ser Yo lo que vi es que la gente también Hubo algo muy importante ese día Que la gente Lo vacionó de una manera Y en un teatro Fuera del fútbol Él es Y yo creo que Está bueno que Haya visto eso Que fuera de la cancha También es un ídolo para nosotros Una pregunta jodida El aplauso cuando se le dio a Nael Fue muy distinto al que habían hecho Cuando terminó la obra Como que ahí te das cuenta Si la obra está buenísima No Fue Gracias Fue igual Fue igual La verdad que fue igual Cuando dijo Igual Sabes que pasó Los teléfonos Con flash Reventaron Eso si no había pasado nunca Mirá Tienen oportunidad Gastón y Benjamín De pegar un mordisco Porque vamos a pasar a un juego Este Que habla mucho De Van a competir ustedes Van a jugar vos Los varones Las promesas del invitado Y el valor local Se llama Lo hice o no lo hice Yo sé cosas de Benjamín Bueno Está bien Las podés usar Si venís medio Barranca abajo En este momento Te vas a empezar a olvidar Acá se convierten en rivales Sinceridad pura chicos Si no vale mentir Está muy rico Bien Si está buenísimo Gracias Los cocineros Si unos genios Es verdad Y es tu primer budín De verdad Cala Dedicate a esto Porque está espectacular Es increíble Y que bueno que no se lo afanaron el camino Lo hice o no lo hice Cecilia y yo vamos a nombrar Algunas situaciones Y ustedes sencillamente Con el cartel Van a ser así o así Bueno Sinceridad por favor Me gritan desde el corazón ¿Tenés de un lado de él? Lo hice o no No de vos No de vos Si no te prendía fuego Si si No no Lo hice No por favor Hoy estuve con Pedrito Trovio Tengo muchas cosas para votar de gimnasia Que genio Pedro Trovio Se portaron muy mal con Pedrito Trovio No me digas Lo llamé al instante Y dije Pedro querido Me voy a decir algo Tenés las preguntas Cecilia Ojalá te vaya bien con el club que agarres Porque yo estaba seguro que iba a agarrar algo Y enseguida Tigre Tigre Así que se lo merece Pedro Le digo esto porque Benja es muy hincha de gimnasia de Grima La Plata Vamos Lobo Este prueba que queremos mucho también Bueno ¿Qué pregunta van a hacernos? Bueno arrancamos ¿Quieren que arranque yo? Hay que decir la verdad Diga la verdad No mientas Diga como arranca A ver muchachos Alguna vez Voy a decírselo a Benja Ustedes ya saben Gastón Alguna vez Te aprovechaste De tu fama para pasar gratis a algún lugar En algún lado quiso pasar Y Qué chantas Aparte no de fama no De ser conocido Aprovechaba para hacer entrar a todos los pibes Que vengan Sí que terminen con los amigos ¿Cuántos son? Diecisiete Mirá De Bondi Dos cuadras más Encima vos tenés a esa edad Son muchos A todos lados En la adolescencia Imagínate mis amigos de colegio Vamos al boliche Era Venga vení Reformula la pregunta ¿Alguna vez quisieron hacerlo Y no funcionó? Que es lo más patético Yo recuerdo una vez En la forma de mar de fondo Que no nos dejaron entrar No no nunca Nunca es Gastón Recondo Siempre Nunca es Che ¿Sabés quién soy yo? No No Vos te has llegado A ver si uno te reconoce Sí sí La cinta acá Sí sí Mirá Sacá la entrada ahí Y entrás Es un genio Ah gracias Me fuiste que la entrada No ahí lo que sigue es Che está Juan Carlos Viste que es uno de adentro No no Si te dices el flaco Es te reconocí Y no vas a pasar Chicos no pierdan las esperanzas No pierdan Porque hay mucho eso No es que no te reconocen Es te reconocí Pero ¿Sabés qué? Hoy vas a pagar Porque mi hermana gustaba De vos en el web Tengo otra Esta es muy fuerte Ya no es ni simpática Es medio polémica ¿Alguna vez tuviste relaciones Con una persona? Pensando en otra ¿Con una persona? Con una pareja Bueno Soy amplio Porque por ahí Yo sí Lo hice No pensando en otra Por ahí pensando en otra cosa Pero para Pero para Tengo una cabeza Que está muy mal No pero para No pero para Microsegundos Pero eso es porque Estás aburrido Pero eso es desleal No no Es distrable Yo lo dije en la obra Me distraigo también a veces Digo estoy así Y digo Uy no lleve el auto Claro A cambiar las ruedas ¿Qué culpa tenés De ser un creativo? ¿Qué culpa tenés? Claro Se le cruzan cosas por la cabeza Claro Te baja información Tienes que anotar Pero una cosa es pensar En otra cosa Y otra cosa es pensar En otra persona Bueno La persona que está ahí con vos Cree que estás pensando En ella A menos que se lo digas Pero para En serio No nunca hay que decir un nombre No digo otra persona Pero en alguna situación Parecida No bueno Está el mito Que el varón Cuando quiere que La historia dure Piensa en la definición Del pampa gambia No sé Mi abuela Mi abuela Del agorio De carucha al agorio ¿No? ¿Has pensado en alguna gambeta Del Beto Márcico? Cuando era Más joven En mi adolescencia Viste que Cuando sos más chico Querés impresionar Siempre Mujeres Es un acto Para mí me parece Un acto romántico Es querer Todo el tiempo Impresionarle Y querer que La pase bien Le haces un budín Que le guste La llevás a la cama Que le guste Y bueno En ese también Yo era Por ahí pensaba En la definición Del pampa gambia Alguna vez Y me diciendo Todavía no Está por patear Todavía no Está acomodando la pelota Está acomodando la barrera Es un reglo Porque por ahí te vas Muy al pampa Muy al pampa Muy al pampa Y terminó el partido Por abandono Sí, terminó el partido Puede ser eso Debe ir manejándolo Bien, bien Me gusta Cecilia es fuerte La tuya ¿Alguna vez? Atención Sinceridades Para los dos Pará, vos no contestaste eso Sí, yo dije Ah, ok, ok No dio mayores precisiones No, ok, ok Dije que con parejas no Pero con Ok, ok Bueno, ¿alguna vez saliste Con dos chicas A la vez? ¿Qué? No, no, en serio no ¿Qué mente? No, me voy Jamás Salir Hola Novia Dos novias ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien, pará, pará Cecilia, que no le mientan a la gente No, yo Mentir Voy a repetir la pregunta ahora Ya me hace mal esto Me hace mal que me mientan Así, descarando No, pero yo por una cuestión De que no soy bueno Con la logística Hacerle el novio a dos a la vez Novio no Poné que tenías una novia Y justo Una salida Se intercaló Se intercaló algo Estando soltero Sí he estado Por él La del lunes La del jueves No, pero yo pensé que era dos Tipo doble vida Eso es mucho Una de tarde, otra de noche No, no, no Pero una el lunes Y una el martes Disculpen Hay 24 horas de diferencia No, pero con ninguna Te voy a vacaciones No, no Pero yo Se han cruzado Mientras una dejaba como Dejaba la posta Llegaba la otra Después se fue La teoría de Tarzan Y no la vi nunca más A la anterior ¿Les pasó de estar en esa situación Limbo de soltería Y se acerca el cumpleaños Y decís Uy, ¿a quién invito este cumpleaños? No, ¿ves? No era una relación Yo no sabía ni el cumpleaños No era una relación seria No sabía ni el nombre No sabía el cumpleaños Era de soltero Vos sabés cómo es Estábamos de gira Víjate, ¿viste? Sí, igual hay un tema Que se acaba de vertir Ahora, en este instante El de los cumpleaños O fechas importantes En esos momentos No se puede dejar a alguien Fechas importantes Fecha de fiesta Navidad Año nuevo Cumpleaños No se deja a alguien No se pelea uno con alguien Habiéndonos equivocado mucho Don Menja Hemos descubierto Perdón Hemos descubierto que La verdad Siempre lo que menos duele Aunque sea el día previo Sí, sí, sí Claro, seguro Si mentís Si mentís Pero quién está mintiendo Digo que van Que San Marte No, no digo Ah, bueno, al otro día Espera dos días Me vas a romper Sí, bueno, escuchá Tomá Le arruiná la foto Si van a arruiná la foto Imagínate Tenés que decírselo antes Antes no Pero escúchame Bancate una fiesta Ceci No, no, no Ceci, fiesta de 15 Está tu novio Estos están separando Que te va a dejar Sí Te va a dejar Ya sabes que te va a dejar Pero va igual a la fiesta Date cuenta dos meses antes Ya están las mesas armadas El abuelo El vals Pero viste que los adolescentes No tienen dos meses de desarrollo 15 días Tiene que haber un Bueno Mirá, si no se lo dijiste Un mes antes Decíselo 10 días después Porque le rompes el corazón No, ¿sabes qué pasa? Le arruinás el álbum de fotos Pero ahora son digitales Sí, le pones una foto Es mucho más fácil Mandar a la papelera de reciclaje La foto del ex novio En los 15 del casamiento Tiene el álbum de papel Olvidate Qué digitales No, yo no tengo Yo me casé Chicos, tengo una fortuna No digo que esto termine mal Para Hay un invitado De la talla Benjamín Voy a hacer una pregunta Es muy naif la mía Nos tocaron A vos la difíciles De miles fáciles A mí me pasa eso ¿Alguna vez les robaron El auto a sus padres Para irse a bailar? No No, yo tengo una explicación Porque Yo Con mi trabajo de pequeño Ya tenía un auto ¿Alguna vez tu papá Te robó el auto Para irse a bailar? Tendríamos que llamarlo Y darle el cartelito Y que le haga el No, pero No, no me pasó Igual con mi viejo O con mi mamá No hay mentira Viste Estamos En eso Nos formaron bien Tienen un buen control Sobre nosotros Una especie de servicio De inteligencia Para que me haces mentir Que no me mientas Y chao Ya está Nunca Nunca les mentimos Parece un hermano mayor Casi el padre de Benja El viejo Sí ¿Cómo se logra eso? Es más Por ahí mi viejo Me robó el auto Puede ser Ahora me quedé pensando Es más Dijo ¿Sabés quién soy yo? El papá Dejame pasar Le hizo Bésame otra vez Bueno, ahora vos Pone lo hice Ya te digo ¿Qué? Y a Benja le digo ¿Alguna vez te vestiste de mujer? Sí Vos ya te habíamos visto Sí Perdí la apuesta Con Fantino ¿Qué crees que era? No, era una mujer Muy atractiva Dí la vuelta a la manzana En Constitución Ah, sí, sí Primero perdió él Eso me acuerdo porque lo vio del país Cuando perdió él, no yo Bueno Demi no se acuerda Como lo tuyo no lo vio del país No, no Pero Y en En grabaciones Me ha tocado Hay personajes En situaciones Este En distintos programas Que me ha tocado disfrazarme de mujer No muchas Pero Dos o tres Sí Te digo que con peluca te entro ¿No? Sí, yo me vi No, viste Yo sabés que estaba pensando Dije Es ideal para la fiesta del maripozón Yo me vi en el espejo Y me dije lo mismo Con peluca te entro Sin barba, por favor No, sin barba Sin barba, por supuesto O sea, solo por trabajo Nunca por jugar con tus amigos Nada de eso No No, yo no Yo hice una apuesta Perdí una apuesta ¿Qué crees que haga? No, no, nunca Quizá alguna fiesta de disfraces Pero No más que eso Bien Esta seguro que sí ¿Alguna vez convencidísimos De que una mujer Gustava de ustedes Fueron a encarar Y rebotaron mal Pero mal, mal, mal Sí Fueron con una Yo sí Cuente, cuente En época de secundario En La Plata En el colegio Para mí igual me la hicieron Me dijeron Ya está con vos Anda que está con vos Fui como un caballo Así de frente Y no Me dijo No, no ¿Con qué fuiste? ¿Te acordás la frase? ¿Eh? ¿Te acordás la frase con la que entraste? No, ni me acuerdo Pero mirá Todavía me acuerdo Porque fue como Uy Fui tan convencido Me habían inflado tanto ¿Era más grande que vos? ¿Era más grande? Era un poco más grande Un par de años más Ponele Sí Estaba terminando la secundaria Y yo estaba Sí, ponele 15 ¿Vos ya eras un rebelde? Claro No, no Pero estaban chiquititas todavía No, no Pero sí Me pasó Ah, ya estabas en chiquitita O sea Y a ella no le importó Y en el medio también En otros años también me ha pasado Por suerte No me pasó con Por ahí uno viste Que tiene un flechazo con alguien Y decís Quiero que me guste Y quiero que sea mi novia Y bueno Ahí soy bastante insistidor Con mi novia actual También me ha pasado Que tuve que trabajar Pero bueno Soy insistidor O igual pasale facturas Si tuviste que trabajar mucho Cada tanto Sí, ahora ya Recordale Pero le gusta trabajar Ya le dije Me invita a comer todos los viernes Todo el año Por todo lo que laburé Ayer Pagani insistió 25 años Para la mujer actual Bien, funcionó Vamos Tengo una más muchachos Atención ¿Alguna vez tuvieron fantasías Con alguien de su mismo sexo? Dale, Gastón Si me dijiste que conmigo Desde que estamos laburando No, desde la patita Ahí Ahí estamos ¿Qué pasó? Bueno Qué bueno Hay una lucha interna Hay un placar Que está Claro ¡Abrí! Están golpeando a ese No sé por qué pasa Lo que pasa es que es así Se corre la puerta El empuja y no se va a abrir nunca No, no Nunca me pasó La verdad que nunca me pasó No lo Bueno, si me pasa ¿Por qué miramos, viste? ¿Por qué mirá para abajo? No, pienso que haría si me pasa No sé Pero no me pasó Puede pasar Puede pasar Puede pasar ¿Por qué no? Bueno, hemos... Me parece resultó bien Lo hice o no lo hice Muy bien Lo que nos falta es todavía que vos cantes un poquito más Tengo una canción, una breve cancioncita de versión acústica de mi disco muy linda que quiero mostrártela Listo